No fallar, no me la voy a acabar, ser saltura del partido a lo con tontería. Son bienvenidas, sé del esfuerzo, sé de lo que significa para ustedes el echarnos la mano, porque son ciudadanas, son ciudadanas de bien, son ciudadanas que no han recibido el apoyo que se requiere.